¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! Hoy estamos en Fidget's Indoor Playground en Las Vegas, Nevada. ¡Uhú! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos saltando a ver qué hay aquí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un tren! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, voy a seguir saltando. ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Wow! Esto es una estación de tren. ¿Ven? ¡Hay muchos trenes aquí! Como este tren rojo. ¡Oh! ¡Hola, tren rosa! ¡Ven! ¡Es un tren rosa! ¡Wow! ¡Hola! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Y miren! ¡Es un tren negro! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me encantan los trenes! ¡Wow! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más hay por aquí! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Está lleno de pelotas de colores! ¡Wow! 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 ¡Cuántas pelotas de colores! ¡Wow! 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 ¿Qué hace esto aquí? ¡Oh! ¡Wow! ¡Esta es una cortadora de césped! ¡Deberíamos cortar el césped! ¡Veamos qué más hay! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es roja y es una motocicleta! ¡Vum, vum! ¡Seguro que encontramos algo más ahí dentro! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wee! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Casi les doy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una excavadora! ¡Sí! ¡Como la canción de la excavadora de Blippi! ¡Soy una excavadora! ¡Excavadora! ¡Ya no hay tierra ahora! ¡Uh-huh! ¡Muy bien! ¡Ahora gateemos hasta el otro lado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esto parece la base de un barco! ¡Y esto es el agua! ¡Ven! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Este barco es muy bueno! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sigamos gateando! ¡Uh! ¡Rar! ¡Rar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Un camión de bomberos! ¡Wow! ¡Y un autobús escolar! ¡Ok! ¡Pongamos el camión de bomberos aquí! ¡Y... ¡Soltémoslo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue increíble! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Pero esta vez con el autobús! ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Miren eso que está ahí atrás! ¡Wow! ¡Parece que es el castillo de una princesa y de un rey! ¡Ok! ¡Voy a entrar! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Mu, uu! ¡Soy un unicornio! ¡Mu, uu! ¡Mu, uu! ¡Mu, mu, 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 mu! ¿Y saben qué más hay aquí dentro? ¡Es un cochecito para bebés! ¡Y con un bebé adentro! ¡Este es un bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Ok, hora de dormir, bebé! ¡Duérmete ya! ¡Duérmete ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ahora vamos a correr un poco! ¡Guau! ¡Miren estos escalones! ¡Son muy coloridos! Este escalón es de color azul. ¡Este escalón es de color naranja! ¡Este escalón es de color rojo! ¡Guau! ¡Y este escalón es de color verde! ¡Síganme! ¡Guau! ¡Miren esta bolsa de boxeo roja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Bum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hay otra bolsa por aquí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ven! ¡Aquí hay otra! ¡Esta bolsa es de color naranja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Estamos en el segundo piso de esta estructura! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hay un túnel! ¡Vayan por ahí! ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren este túnel! ¡Wow! ¡Puedo verlos desde aquí! ¡Ok! ¡Voy para allá! ¡Aquí voy! ¡Cruzaré el túnel gateando! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! ¡Miren lo que hay ahí! ¡Wow! ¿Ven esto? ¡Este es un tobogán amarillo! ¡Oh! ¡Y tiene forma de círculo! ¡Oh! ¿Qué les parece si bajo deslizándome? ¡Y cuando esté abajo, ustedes se pueden deslizar! ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ok! ¡Fue muy divertido bajar por ese tobogán! ¡Ahora! ¿Qué les parece si rodamos? ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Me encanta rodar! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hola! ¡Ok! ¿Cómo están? Yo estoy dentro de esta casa. ¡Cruac! ¡Cruac! ¡Oh! ¡Hola, rana! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Qué más hay aquí? ¡Oh! ¡Adiós, rana! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Hola! ¡Soy una oveja! ¡Soy una oveja! ¡Beba! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Wow! 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 ¡Hago equilibrio! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Ahora rodemos un poco más! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este carro amarillo! ¡Allí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí hay otro! ¡Este es de color morado! ¡Prepárense! ¡Allí va! ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Este es un carruaje rosa! ¡Y tiene un caballo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y un carro rojo con techo amarillo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Y un auto de policía negro! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Y otro más! ¡Un camión de bomberos! ¡Allí va! ¡Adiós, camión de bomberos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sigamos! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! ¡Miren todos estos bloques de colores! ¡Hay tantos colores! ¡Ok! ¡Ok! ¡Por qué no los sacamos para ver qué hay detrás! ¡Wow! ¡Sí! ¿Ven esto? ¡Esto que está aquí! ¡Esto es una pizarra! ¡Y aquí podemos escribir! ¡Así que repasemos lo que hicimos hoy! ¡Lo primero que hicimos fue saltar! ¡S-A-L-T-A-R! ¡Sí! ¡Saltar! ¡Después gateamos! ¡Gatear! ¡Y después corrimos! ¡C-O-R-R-E-R! ¡Correr! ¡Y después qué más hicimos! ¡Sí! ¡Nos deslizamos por el tobogán! ¡D-E-S-L-I-Z-A-R! ¡Deslizar! ¡Y después! ¡Oh! ¡Rodamos! ¡R-O-D-A-R! 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 Bueno, fue muy divertido hacer estas actividades con ustedes en este lugar de juegos. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Sí! ¡Mi nombre es Blippi! ¡Vamos a deletrearlo juntos! ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Oh! ¡Y miren lo que es! ¡Wow! ¡Es un verdadero camión de helados! ¡Y hoy! ¡Tú y yo aprenderemos sobre camiones de helado! ¡Wow! ¡Ahora aprendamos las partes de este camión de helado en su exterior! ¡Wow! ¡Es tan colorido! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Hay helados justo aquí! Tenemos torta de fresas, tenemos sándwich de helado, tenemos barquilla y tenemos uno rojo, blanco y azul helado. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué asombroso! Son rines rosa, para que el camión de helados pueda ir por todas partes en la calle. ¡Excelentes ruedas y llantas! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡En inglés dice niños, despacio, cruzando! ¡Y parece tener luces! ¡Les mostraré! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Ves este interruptor rojo? ¡Al activarlo, mira lo que sucede! ¡Wow! ¡Estas luces se encienden naranja y el anuncio se separa del camión de helados! Y así sabrás que no debes acercarte al camión de helado, o al menos ser muy cuidadoso para que no te lastimes. Y lo mantendremos así por ahora. ¡Les mostraré algo más! ¡Uh! ¿Ves esto? ¡Esto es un switche! ¡Para la música! ¿Escuchas esa música? ¡Quieres decir que el camión de helados se acerca a ti y podrás comprar helados! ¡Oh! ¡Y miren justo aquí! ¡Son las redes sociales de este camión de helados en Las Vegas, Nevada! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Y miren justo aquí! ¡Miren todas estas opciones de helado que tenemos! ¡Wow! ¡Esta tiene el color rojo, naranja, verde! ¡Oh! ¡Y mira este! ¡Uno de mis dos colores favoritos! ¡Naranja! ¡Yum! ¡Uh! ¡Una tortuga ninja! ¡Oh! ¡Es Bob Esponja! ¡Ja, ja! ¡Y veamos aquí! ¿Recuerdan este? ¡Sí! ¡Está del otro lado también! ¡Es la torta de fresas! ¡Yum! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Esta es la ventana a la que llegas! ¡Tip, tip, tip! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y aquí es donde pides tu helado! ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un momento! ¡No hay nadie allí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Quizás tú y yo podemos ir adentro y servirle a la gente el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Muy bien, ahora entremos y sirvamos helado. Pero primero, debemos encender el generador. Esto es lo que da poder a la heladera. ¡Encendámoslo! ¡Wow! ¡Es como un pequeño motor que produce energía para mantener la heladera realmente fría! Pero la heladera ya está fría, así que podemos apagarlo. Muy bien, ahora entremos y sirvamos helado. ¡Wow! ¡El interior de un camión de helados! ¡Ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Wow! ¡Aquí es donde el conductor del camión de helados se sienta! ¡Es como un vehículo normal! ¡Un volante, palanca de cambios, una llave! ¡Ja, ja! Pero no vamos a manejar. ¡Vinimos por helado! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esta cosa grande aquí! ¡Esta es la heladera! ¡Abrámosla! ¡Wow! ¡Miren todo este helado! ¡Muy bien! ¡Tomemos cinco barras de helado! ¿Listos? ¡Ah! ¡Muy bien! Bien, tengo uno. Uno. ¡Uh! ¡Dos! ¡Ah! ¡Aquí hay otro! ¡Mmm! ¡Tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Veamos! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Cerremos aquí para mantener el frío! ¡Pues aquí tenemos cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco paletas de helado! ¡Ahora necesito tres bocadillos! ¡Mmm! ¡Ok! ¿Qué tal? ¡Palomitas de maíz! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¿Qué tal? ¡Unas... ¡Unos nachos! ¡Dos bocadillos! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Tres bocadillos! ¡Entonces tenemos! ¡Cinco barras de helado! ¡Y tres bocadillos! ¡Cinco más tres son! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Yum! ¡Bien! ¡Ahora tenemos! ¡Hacer saber a todos en Twitter e Instagram! ¡Dónde estamos! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos helado! ¡Vamos a entregarlos! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos algodón de azúcar! ¿Quién quiere algodón de azúcar? ¡Uy! ¡Yum! ¡Aquí tienes! ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ok! ¡Tenemos un sándwich de helado! ¡Yum! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Y un Hello Kitty! ¡Sí! ¡De nada! ¡Muy bien! ¡Disfruten el helado! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Fue tan divertido aprender sobre este camión de helados contigo! ¡Bien! ¡Este es el momento perfecto para la canción del helado divertido! Hagamos helado rico Hagamos helado divertido Hagamos helado para comer Un helado divertido Hagamos un helado con fresas Crema batida y banana split Hagamos un helado con fresas Un helado divertido Hagamos un helado con ciro Hagamos un helado con ciro Con avellanas y cereza arriba Hagamos un helado con ciro Un helado divertido Hagamos helado con gusanos de goma Rojos, verdes y amarillos también Hagamos helado con gusanos de goma Un helado divertido Hagamos helado con gusanos de 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 ¡Woohoo! ¡Miren lo que tengo! ¡Esta es plastilina! ¡Y juego a que es helado! ¡Pero es un juguete! ¡Así que no deben comerla! ¡Muy bien! ¿Ves? ¡Este es como helado de vainilla! ¡Yum! ¡Y este es como helado de chocolate! ¡Uuuh! ¡Y miren! ¡Tenemos otros ingredientes! ¡Uuuh! ¿Como este? ¡Sí! ¡Sirup de fresa! ¡Muy bien! ¡Quitemos la tapa! ¡Y aquí vamos! ¡Yum! ¡Uuuh! ¡Y miren este! ¡Es como sirope de chocolate! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Pongamos un poco por aquí! ¡Muy bien! ¡Yum! ¡Se ve delicioso! ¡Y lo que podemos poner en el helado de chocolate es un poco de crema batida! ¡Yum! ¡Aquí vamos! ¡Ja ja! ¡Se ve delicioso! ¡Uuuh! ¡Miren lo que tenemos por aquí! ¡Mucho más! ¡Más! ¡Plastilina para jugar! ¡Más! ¡Creo que este merece una cereza arriba! ¡Toma! ¡Toma un poco así! ¡Uuuh! moldea 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 la redondeamos se ve como una pequeña cereza hagámosle un pequeño hoyo sí muy bien pongámoslo justo en el helado de chocolate yum se ve delicioso como dije antes no deben comerla y este se ve como azul y naranja azul y naranja mis dos colores favoritos hagamos unos gusanos de goma bien tomamos una parte naranja lo moldeamos ok miren eso gusanitos naranja lo ponemos arriba justo aquí y luego tomamos el azul y haremos otro gusanito y lo pondremos allí muy bien lo moldeamos y miren este gusano de goma lo pondremos justo aquí y luego tenemos dos deliciosos helados de juguete yum bien este es el final de este vídeo fue tan divertido aprender sobre el camión de helados contigo y escuchar bailar y cantar la canción del helado divertido bien si quieres ver más de mis vídeos solo tienes que buscar mi nombre me ayudas a deletrear mi nombre listo de l i p p y blipi muy bien nos vemos pronto adiós soy yo blipi y hoy estamos en dig this en las vegas nevada wow y hoy tú y yo vamos a aprender sobre la palabra triturar conoces la palabra triturar sí significa destruir pulverizar solo aplastar cosas ven vamos un momento ven lo que yo veo sí huevos wow tres huevos uno dos tres me encantan los huevos pero hoy no me comeré este huevo hoy voy a triturar este huevo ¿listos? wow ok busquemos más cosas para triturar wow y miren lo que es es una lata de soda yo creo debemos triturarlo pero asegúrate de nunca hacer esto en casa y la única razón por la que voy a hacerlo es porque tengo zapatos puestos muy bien aquí vamos wow mirenlo es tan pequeño wow sí me encanta triturar cosas fue asombroso wow perfecto miren lo que es esta es una sandía fue triturada y se ve lista para triturar y se ve lista para ser triturada oooo listos wow wow wowTERS ¡Siii! ¡Asombroso! ¡Jajaja! ¡Siii! ¡Miren! ¡La sandía fue triturada! ¡Muy bien! ¡Veamos que más encontramos para triturar! ¡Wow! ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡Hay un auto allí! ¡Trituremos el auto! ¡Muy bien! ¡Wow wow 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 wow! ¡Antes de triturar el auto debo ponerme mi ropa de seguridad! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Tengo un chaleco amarillo de seguridad! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Y luego tengo mi casco y lentes de seguridad! ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Debe estar perfecto! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Le damos un golpe! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Intento triturarlo! ¡Pero no está funcionando! ¡Intentemos la puerta! ¡Intentemos la puerta! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Ah! ¡No estoy llegando muy lejos! ¡Muy bien! ¡Un último golpe! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Igual! ¡Tengo una idea! ¡Necesitamos algo más grande para esto! ¡Pero antes! ¡Escribamos triturar en inglés! ¡Muy bien! ¡Tenemos pintura en spray! ¡Tenemos rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosado! ¡Y negro! ¡Primero! ¡Tomamos un poco de pintura blanca! ¡Muy bien! ¡Ponemos un poco aquí! ¡Y vamos! ¡Vamos a darle una excelente base blanca! ¡Muy bien! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Allí vamos! ¡Perfecto! ¡Un poco más de blanco aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! Tomaremos nuestra pintura de colores y pintemos la palabra ¡Crush! Triturar en inglés Bien, empecemos con el color verde ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué otros colores tenemos? ¡Utilicemos rojo! ¡Sí! C, R Ahora usaremos negro ¡Sí! Dos letras más C, R, U Usaremos el color rosado ahora Muy bien La última letra C, R, U, S El color azul Para la letra H ¡Miren! Escribí Crush Triturar en inglés C, R, U, S, H ¡Woohoo! Ahora estamos listos para triturarlo Pues tomemos una gran máquina para esto Y la máquina perfecta Es una excavadora de juguete ¡Wow! ¡Qué mejor máquina para triturar este auto Que una excavadora! Pero esperen Este juguete no puede hacerlo ¡Oh! ¡Ja, ja! Por eso tengo una excavadora real ¡Muy bien! ¡Vamos a triturar este auto! ¡Muy bien! ¡Ok! Primero lo primero Pondremos la excavadora de juguete Justo por aquí Nos pondremos los audífonos ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y ahora nos ponemos nuestro casco ¡Muy bien! Tomamos el cinturón de seguridad ¡Sí! Igual que el que se encuentra en el auto Ahora que estamos asegurados ¡Estamos listos para triturar! ¡Tываетos para triturar! ¡No, ya! ¡My 감ces JESUS! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Y ahora tomamos nuestros towards audífonos ¡Heâcha de 3巴o! TAS HORAS ¡Muy bien! ¡No, ya! ¡Wow! ¡Estoy triturando el auto! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Puse el carro al revés! ¡Ahora trituremoslo más! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Animales de granja! Una vaca. Otra vaca. ¡Otro cerdo! ¡Veamos qué más tenemos por aquí! ¡Un caballito! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un cuerpo! ¡Interesante! ¡Como mi cuerpo! ¡Y sí! ¡Tengo un cuerpo! Mis abdominales, mi pecho, mi espalda. ¡Interesante! Y en este video, tú y yo aprenderemos las partes de nuestro cuerpo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Veamos qué clase de partes encontramos para este cuerpo! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Piscina de bolas! ¡Wii! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Miren aquí! ¡Vengan! ¡Vean lo que encontré! ¡Wow! ¡Ven esto! ¡Estos son brazos! ¡Brazos y manos! ¡Sí! ¡Como los que tú y yo tenemos! ¡Wow! ¡Ja, ja! Bien, entonces tomemos estos brazos y manos y los ponemos en el cuerpo! Amo mis manos y brazos porque me ayudan a tomar cosas como esta bola azul y lanzártela. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡O esta roja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡O esta amarilla! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Hice eso utilizando mis manos y mis brazos para lanzar la bola! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más podemos hacer con nuestras manos y brazos! ¡Wow! 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 ¡Wii! ¡Wii! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¡Miren todas estas bolas de colores! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Amo mis manos y brazos! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Veamos qué otras partes del cuerpo encontramos! ¡Wii! ¡Miren este tren rojo! ¡Aquí vamos! ¡Woo! 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 ¿Qué es esto? ¡Ja! ¡Es un auto morado! ¡Y miren estas pistas! ¡Muy bien! ¡Abran paso! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Hay uno más! ¡Este voy a montarlo yo! ¿Listos? ¡Oh! ¿Ves lo que yo veo? ¡Mira allí abajo! ¡Wow! ¿Ven estos? ¡Estos son pies! ¡Sí! ¡Como tus pies y mis pies! ¡Y también piernas! ¡Wow! ¡Amo los pies y piernas! ¡Tomemos un par! ¡Veamos! ¡Tomemos! ¡Tomemos el naranja! ¡Ja, ja! ¡Es lindo! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Tiene dedos en los pies! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora nuestro cuerpo puede pararse! ¡Wow! ¡Hablando de pararse! ¡Oh! ¡Realmente amo mis pies y mis piernas! ¡Pues miren! ¡Me permiten caminar! ¡Me permiten pararme! ¡Me permiten saltar! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas que puedo ver con mis ojos por aquí! ¡Wow! ¡Hey! ¡Y hablando de ver con mis ojos! ¡Tengo un juego para nosotros! ¡Muy bien! Yo veré algo detrás de mí Y luego, al decirte lo que veo Tú tendrás que ver Y decirme si ves lo que yo vi ¡Ja, ja! ¡Bien! ¿Listo? Ok Yo veo Una mariposa ¿Ves una mariposa? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ven! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esta mariposa es tan hermosa! ¡A mover las mariposas! Ellas mueven sus alas Y son tan graciosas ¡Ja, ja, ja! Ok Juguemos otra vuelta De yo veo Muy bien Yo veo Con mis ojos Un perro ¿Puedes ver un perro? ¡Sí! ¡Wof, wof! ¡Ja! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué perrito tan lindo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Tan lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un grupo de ojos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Son ojos! ¡Sí! ¡Igual que tus ojos y los míos! ¡Nos permiten ver! ¡Uh! ¡Me encantan los ojos! ¡Sí! Así como cuando yo vi algo y luego tú lo viste para ver las cosas usamos nuestros ojos ¡Perfecto! ¡Muy bien! Voy a escoger estos ojos ¡Pero hay tantos de los que podemos escoger! ¡Woo! ¡Estos me gustan! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y estos están muy bien! ¡Ja, ja! ¡Pero tomemos estos! ¡Sí! ¡Y los colocamos justo aquí! ¡Oh! 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 ¡Quizás no puedo utilizar estos! ¡Ja, ja! ¡Son un poco grandes! ¡Ok! ¡Tomemos estos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Allí tienes! ¡Ja, ja! ¡Miren! Tenemos un cuerpo con sus abdominales ¡Sí! Y luego el pecho ¡Sí! El tronco La espalda Están los brazos Están los ojos Las piernas y los pies ¡Ja, ja! ¡Veamos qué otras partes del cuerpo encontramos! ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fue asombroso! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un piano! Y suena tan bonito cuando toco este piano, lo tocaré de nuevo, escuchen. ¡Un momento! ¡Miren lo que es! ¡Miren lo que tenemos! ¡Son orejas! ¡Wow! ¡Wow! Pues estas, si, son orejas, ven justo así, a los lados de mi cabeza, permiten que el sonido entre a mi cabeza, y así es como te oigo. ¡Y tú me oyes cuando hablo! ¡Wow! ¡Pongamos estas en nuestro cuerpo! Ok, y estas orejas están en nuestra cabeza, y ellas nos permiten oír. ¡Sí! Podemos escuchar cosas como los pájaros trinando afuera, o podemos oír a las personas hablando entre ellas, o podemos oír cosas como la canción del tractor cuando toco este piano. ¡Qué canción tan hermosa fue para mis oídos! ¡Ok! ¡Vamos a buscar más partes del cuerpo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Dos dedos? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ok! ¡Tú espérame justo aquí! ¡Ya regreso! ¿Ok? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Te dije que ya regresaba! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Una carriola! ¡Ok! ¡Ven nene! ¡Vamos! ¡Te pondré aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hey! ¡Dos tes markos! ¡Vamos! ¡Compar Au! ¡Oh! ¡Hey! ¡Frutas y vegetales! ¡Pongámolas aquí! ¡Para cocinarlas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hablando de cocinar vegetales! ¡Miren! ¡Maíz en la parrilla! ¡Wow! ¡Oh! ¡Huele delicioso! ¡Un momento! ¡Miren aquí abajo! ¡Sí! Hablando de olores, las cosas se huelen con la nariz. Y parece que hay muchas narices aquí abajo. Como esta roja. O esta de color naranja. O esta morada. Ok. Vamos a... Escojamos la de color morado. ¡Sí! Ok. Creo que está al revés. Allí vamos. ¡Se ve bien! ¡Tiene una gran nariz! ¡Está bien! ¡Me gusta! ¡Guau! ¡Amo tener una nariz! ¡Porque te permite oler cosas! Como... ¿Alguna vez has olido una flor antes? ¡Amo el olor de las flores! ¿O has sentido el olor de... Medias que apestan? ¡La nariz te permite oler! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me está dando un poco de hambre! ¡Oh! ¡Busquemos un bocadillo! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Puede darme un bocadillo? ¡Seguro! ¿Qué quieres, Flippy? ¡Veamos qué tienen! ¡Wow! ¡Hay tantas opciones! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Hola! ¿Puede darme un paquete de varitas de vegetales? ¡Seguro! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Yum! ¡Abrámoslo! ¡Uuuh! ¡Una varita de vegetal naranja! ¡Una varita de vegetal amarilla! ¡Son deliciosas! ¡Hey! ¿Te has preguntado por qué tenemos bocas? ¡Sí! ¡Mira! ¡Bocas! ¡Justo aquí! ¡Hay dientes! ¡Hay... ¡Hay lenguas! ¡Y hay... ¡Hay labios! ¡Wow! ¡Amo mi boca! ¡Porque me permite hacer cosas como hablar contigo! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me permite cantar! ¡Uuuu! ¡Me permite gritar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡También me permite comer cosas como estas varitas de vegetales! ¡Mmm! 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 ¡Me permite silbar! ¡Y me permite sonreír! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Me encanta la boca! ¡Ok! ¡Escojamos una boca para nuestra persona! ¡Hey! ¡Tomemos una gran sonrisa! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Miren eso! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Fue delicioso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Un camión de volteo! ¡Wow! ¡Miren lo que hay aquí dentro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Varios ¡Los sombreros! ¡Wow! ¡Amo los sombreros! ¡Ven! ¡Estoy usando uno ahora! Porque el sombrero va en tu cabeza, la cual es otra parte de tu cuerpo. ¡Wow! ¡Tu sombrero! Tu cabeza es donde va el sombrero. Y tu cabeza tiene tus ojos, tu boca, tu nariz, tus oídos y tu cerebro. ¡Tú eres muy inteligente! ¡Tú eres muy especial! ¡Muy bien! ¡Pongamos el sombrero en la cabeza de nuestro personaje! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Está completo! ¡Muy bien! ¡Repasemos las partes del cuerpo que aprendimos! ¡Muy bien! ¡Tomemos el color rojo y azul! ¡Muy bien! Te pondremos a ti justo aquí y escribiremos en inglés todas las partes. Pues la cabeza, head y los ojos, eyes la nariz, nose la boca, mouth los oídos, ears los oídos, ears los pies, feet las manos, hands y... creo que eso es todo ok ¡No! ¡Esperen! ¡Olvidaba una! ¡Sí! ¡Las piernas! ¡Legs! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Pues, aquí estamos! ¡Estas son las partes del cuerpo que aprendimos hoy! ¡Tengo un juego! Muy bien. Lo que voy a hacer es que yo voy a nombrar las partes del cuerpo y tú debes señalar esas partes en tu cuerpo ¿Listo? ¡Ehm! Ok ¡Tu cabeza! ¡Señala tu cabeza! ¡Sí! ¡Tu cabeza! ¡Buen trabajo! Muy bien, tacharemos cabeza. Bien, ahora... ¡Apunta a tus orejas! ¡Sí! ¡Tus orejas! ¡Con ellas puedes oír! ¡Escucha! ¡Con tus orejas! ¡Muy bien! ¿Qué hay de tu boca? ¡Señala tu boca! ¡Sí! ¡Tu boca! ¡Ok! ¡Ahora tus manos! ¡Señala tus manos! ¡Sí! ¡Tus manos! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Señala tu nariz! ¡Tu nariz! ¡Sí! ¡Tu nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tu nariz! ¡Ok! ¡Ahora señala... ¡Tus piernas! ¡Señala tus piernas! ¡Sí! ¡Tus piernas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Y señala tus ojos! ¡Señalarías tus ojos! ¡Señalarías tus ojos! ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus ojos! ¡Y finalmente! ¡Señala tus pies! ¡Lo señalas! ¡Sí! ¡Tus pies! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Allí vamos! ¡Fue tan divertido aprender todas esas partes del cuerpo contigo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue tan divertido! ¡Bien! ¡Muchas gracias por aprender las partes del cuerpo conmigo en Fidget's Indoor Playground en Las Vegas, Nevada! ¡Bien! ¡Este es el fin de este video! ¡Pero si quieres ver más de mis videos, solo tienes que buscar mi nombre! ¡Deletremos mi nombre! ¿Listo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Muy bien! ¡Ese es mi nombre! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hoy estamos en Fantastic Playtorium en Bellevue, Washington! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Hey! ¡Hola Blippi! ¡Diviértete! ¡Oh! ¡Qué lugar tan colorido! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Este es un círculo que gira! ¡Creo que debería entrar! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy mareado! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren lo que es! ¡Este es un pedazo de sandía! ¡Hey! ¡Creo que tú y yo nos vamos! deberíamos aprender sobre frutas hoy, esto va a ser divertido, mira como giro, estoy muy mareado ahora, wow, un juego de pulpo, wow, es tan divertido subirse al pulpo, ¿actuarías como un pulpo conmigo? wow, ¿ves lo que yo veo? miren, wow, es otra fruta, wow, interesante, esta fruta es una piña, yo amo las piñas, primero hay que cortarla y luego adentro está esta deliciosa y sabrosa fruta amarilla, me encanta ponerla en mis smoothies, wow, wow, ¿pudiste ver que acabo de bajar por el tobogán azul? oh, ¿qué es esto? miren, una banana amarilla, amo las bananas, ¿sabes quién también ama las bananas? los monos, ¿actuarías como un mono conmigo? fuego en el hoyo wow, sí, fue asombroso, necesitamos más bolas, miren, wow, ¿ven eso? hay tantas bolas allí, yo sé qué hacer, miren, hey, por aquí, ok, este botón va a lanzar todas las bolas abajo, listos, tres, dos, uno, wow, fue divertido, hey, Blippi, ¿a que no puedes pegarme? te apuesto que sí creo que ella ganó esta vez oh, ¿qué es esto? ok, busquemos algunas de estas bolas de colores, ok, presionemos el botón ah, un momento, está verde, no, 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 esto, esta verde no llegó hasta arriba, este no es un juguete, esta es una lima, uuu. las primas son deliciosas, pero cuidado, son muy ácidas! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hey! ¡Síguenme! ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren esos colores! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Genial! ¡Uh! ¡Creo que giras! ¡Giremos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy mareado! ¡Aquí vamos! ¡Veamos! ¡Veamos qué números salen al lanzarlos! ¡Oh! ¡Tenemos un gran círculo que es cero! ¡Y luego tenemos este número! ¿Qué número es? ¡Veamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ja ja! ¡Un piano! ¡Oh! ¡Emite sonidos cuando lo presiono! ¡Muy bien! ¡Hora de bailar! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Wii! ¡Uh! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Uh! ¡Mira esto! ¿De qué color son? ¡Sí! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Y el siguiente seguro es azul! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hay un tobogán por aquí! ¡Muy bien! ¡Voy a bajar por el círculo del tobogán! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Fue asombroso! ¡Wow! 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 ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? Fue como lanzarme en una cuerda. ¡Wow! ¡Hey! ¿Y esto qué está aquí? ¡Miren! ¡Unas uvas! ¡Uvas verdes! ¡Sí! ¡Probemos una! ¡Yum! Me gustan las uvas verdes y las uvas rojas. Son muy sabrosas. ¡Oh! ¡Más frutas! ¡Wow! Miren, pues esta es una fresa. ¿Puedes verla? ¡Sí! Son muy sabrosas. Lo prometo. ¡Saben muy bien! Y como puedes ver, tiene un área roja y por arriba tiene una bonita área verde. ¡Muy bien! ¡Sigamos jugando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hola! Miren, estaba hablando contigo a través de este espejo amarillo. ¡Interesante! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es una fruta amarilla! ¡Wow! ¿Sabes qué fruta es? ¡Sí! ¡Este es un limón! ¿Y sabes qué tipo de bebida que me encanta beber se hace con estos limones? ¡Sí! ¡Limonada! ¡Woohoo! ¡Es tan rica! ¡Tan refrescante! ¡Y tan rica rica rica! ¡Ah! ¡Vengan! ¡Síganme! Pero tengan cuidado. ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Uuuu! es redonda colgando justo aquí hey saben que me recuerda a esto sí me recuerda un poco una fruta sí una manzana porque las manzanas cuelgan de árboles wow una fruta convenientemente ubicada sí una manzana amo las manzanas son deliciosas has probado el jugo de manzana una deliciosa fruta wow wow fue tan divertido wow miren esto es una bola con púas y esta bola es de color rosado y tiene unos puntos blancos los ves wow 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 y gira ok que más hay por aquí miren esto cuando lo giras mueve las bolas dentro del círculo ves y dibuja un círculo wow oh hey mira un payaso hola una nariz roja bien fue tan divertido aprender de frutas contigo y es el final de este vídeo pero si quieres ver más de mis vídeos solo tienes que buscar mi nombre de teletrearías mi nombre conmigo b l i p p y blipi buen trabajo muy bien adiós hey adultos creo sería una excelente idea si dan like a mi página de facebook información de shows en vivo otras cámaras descuentos especiales incluso mercancía gratis allí nos vemos allí nos vemos Gracias.